Y de pronto amaneció de nuevo Como cada día amanecía entero Me prometí a mí mismo creer otra vez Eso me ocurría cada nuevo amanecer Y reclamaba vida y pedía más amor Y lo que reclamaba eso nunca me llegó La salida no estaba ni mucho menos cerca De pronto me di cuenta no existía puerta Una puerta que me sacara de allí De la soledad que dejaste en mí De esa inmensa tristeza cuando amas Y que no se va nunca y va quemando su llama Y como todo el mundo yo reclamo más amor Que todas mis heridas sean curadas sin dolor Que olvide lo más pronto aquello que sufrí Que exista una nueva vida y que sea junto a ti En este nuevo amanecer quiero encontrar Una nueva salida al amor que encontraré Creo que hace tiempo ese amor ya vive en mí Y tengo que cuidarlo Que se quede para mí Una puerta que me sacará de allí De la soledad que dejaste en mí De esa inmensa tristeza cuando amas Y que no se va nunca Y va quemando su llama Va quemando su llama Va quemando su llama